Ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 45 minutos es el tiempo el centro del país a través de la radio, la televisión, el internet y las redes sociales con temas que hemos seguido a lo largo de las últimas semanas lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tuvo una nueva ronda de renegociaciones aquí en México pero muchas se trasladaron a Estados Unidos el tema automotriz estuvo muy pues en flor de piel y en las mesas de renegociación pero también estuvo otras cosas y un Donald Trump muy pero muy activo en redes sociales lo veíamos el viernes pasado apenas con declaraciones que le levantaron la ceja a más de uno esta nena telefónica Moisés Kalach él es el coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial Moisés primero muchas gracias por regalarnos esta llamada telefónica este fin de semana ¿Cómo está? Muy buenos días Hola muy buenos días a ti de todo tu auditorio Moisés a ver ¿Cómo verías esta nueva ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Sé que una cosa es lo que sucede con ustedes y con las autoridades tanto mexicanas, norteamericanas, canadienses a más allá de lo que luego llegamos a ver en los medios de comunicación incluyendo las cosas de Donald Trump ¿Qué nos puedes comentar? Bueno hoy la ronda todavía no termina realmente estamos terminando hoy domingo más tarde la lunes o sea mañana vendrá una una reunión ministerial y después un pronunciamiento de los ministros que ahí es donde vamos a ver las conclusiones de la ronda lo que les puedo compartir es que las mesas han sesionado de forma ordenada que se están tocando todos los temas ya sea en orden o como bien lo mencionaste tú el cambio de la agenda de reglas de origen de autos y avanzando en el tema técnico si vemos la posibilidad de cerrar 6, 7 o hasta 8 capítulos por allá hemos dicho entre 6 y 10 seguimos en ese margen y también estamos viendo que pues un tema muy movido en comercio exterior con muchos acontecimientos el tema este de las 2, 3, 2 aplicación de aranceles aluminio y acero por parte de Estados Unidos todo esto está pues revolviendo un poco el ambiente en el tema del comercio exterior pero nosotros seguimos avanzando firmemente en la parte del NAFTA que nos toca Oye Moisés se plantean 32 mesas ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se trabaja en una cuestión donde pues una cosa es la que se habla luego tienes que tomar el teléfono seguramente tocar temas con en este caso empresarios mexicanos con autoridades mexicanas? Lo mismo hacen los norteamericanos y los canadienses ¿Cómo se hace esta dinámica en la renegociación? Bueno realmente tenemos una estructura muy sólida tenemos el consejo que acabas de mencionar el consejo de negociaciones estratégicas que cuelga el jefe que preside Juan Pablo Castañón después tenemos el cuarto de junto que es el órgano de consulta oficial tenemos unas 300 personas representando a sus sectores y a sus organizaciones camarales y después tenemos ese cuarto de junto se cruza con los temas horizontales que son temas generales de la negociación donde tenemos a los 32 coordinadores que acabas de mencionar entonces es una matriz de 300 por 32 digamoslo así y el equipo negociador tiene una estructura similar entonces cada vez que hay un tema en particular digamos ya sea horizontal o de un sector en específico tenemos una reunión con el equipo negociador se revisan las propuestas de los otros dos países y México pues hace una contrapropuesta o rechaza la propuesta es así como funciona más o menos cada uno de los equipos de cada país tiene una entre 120 y 150 agentes porque traen de diferentes invitan a diferentes dependencias dado la complejidad de la negociación entonces pues es un proceso de consulta ida y vuelta todo el tiempo Estados Unidos y Canadá tienen un método diferente no son iguales que nosotros de hecho nuestros amigos americanos se quejan de que nosotros tenemos mucho más y mejor información que ellos y en realidad ellos pues tienen un proceso de consulta diferente con el congreso digamos estamos platicando con Moisés Kalach el ex coordinador del consejo consultivo estratégico de negociaciones internacionales del CSI también bueno pues es una parte esencial de lo que está sucediendo al interior de las renegociaciones del tratado libre comercio de América del Norte Moisés mucho se ha hablado sobre ustedes están arrastrando el lápiz reuniéndose con sus pares escuchando las propuestas y por el otro lado pues ves una reunión de Donald Trump 15 empresarios donde les dice pues va a haber un arancel al acero y al aluminio de China ahí se puede y se desata vimos lo que sucedió el jueves pasado con la bolsa en Nueva York vimos el viernes en la mañana cómo tomaron las bolsas a nivel mundial esta decisión vimos el tema de las armadoras y cómo sus todo lo que están alrededor de las bolsas a nivel internacional lo tomaron de muy mala manera vimos después un Donald Trump hablando sobre una guerra comercial cómo se toma todo esto cuando ustedes están reunidos queriendo llegar a un acuerdo y queriendo pues beneficiarse todos con un tratado libre comercio que ha caminado en esa dirección bueno realmente el arancel que están proponiendo no solamente es contra China están decidiendo si va a ser contra todo el mundo o se van a elegir a ciertos países o más bien va a ser contra todo el mundo y se van a excluir ciertos países habrá que ver cómo deciden hacerlo es un proceso que va pues es un poco cambiante pero obviamente ese es un punto importante porque es un paso hacia adelante a lo que el presidente Trump ha dicho de fortalecer la cadena productiva manufacturera americana este es violatorio de la OMC y además de todo eso podría causar un enfrentamiento con todos los aliados y los competidores del mundo sino nada más es China, es Europa, es Japón, es propio Canadá y México entonces es una cosa muy compleja mi sugerencia es esperar a que veamos la versión final que se publique para que entendamos bien el alcance pero hasta hoy se ve con ojos negativos por otro lado nosotros tenemos en la negociación del Tratado Libre de Comercio América del Norte que seguir caminando en todo lo demás en la parte técnica y seguir avanzando dado que seguimos viendo que pudiera darse una oportunidad pronto de poder tener un avance importante en los temas más controversiales que se están tratando todo el tiempo ya en Washington como mencionaste hace un momento o en México en las mesas de negociación especialmente el tema de autos este tema se cruza un poco con el tema de autos dado que son las materias primas de los propios autos o de todos los enseres electrónicos, etc. que tenemos en nuestro país el acero y el aluminio son materiales, materias primas esenciales entonces bueno, sí digamos que es un tema que se cruza pero al mismo tiempo el NAFTA tiene su propio camino y su propia vida Moisés, vimos y para esta, corrígeme si me equivoco para esta renegociación vimos a México en una mejor posición frente a Estados Unidos que Canadá ¿esto ha caminado así? ¿ha transcurrido en esta renegociación así? porque veíamos también a un gobierno norteamericano e incluso a empresarios canadienses que no estaban tan optimistas de lo que pudiese suceder con esta mesa de renegociación ¿tú lo ves así y México llegó con una mejor posición ante Estados Unidos? Bueno, no podría decir que es mejor hasta hoy no tenemos ningún resultado y una vez que tengamos los resultados les podría dar una opinión sobre si es mejor o no creo que nuestra estrategia ha sido menos confrontacional y más pragmática y Canadá ha elegido un camino diferente pero me parece que eso no es lo importante lo importante es que esta renegociación será trilateral y eso es lo que nos vamos a mantener entonces al final tendremos que llegar al mismo destino juntos los tres países y lo importante es que así siga porque las cadenas de abasto los negocios están acostumbrados a trabajar a través de los tres países y esa es la idea principal de lo que tenemos que lograr en esta renegociación el rompimiento nos deja a los tres peor de donde estamos entonces ese es el incentivo de también seguir trabajando juntos seguir protegiendo las cadenas de abasto y la competitividad de América del Norte que realmente tenemos el tratado más exitoso del mundo que representa el 40% del PIB mundial y eso digamos con la integración por ejemplo energética puede aún volverse todavía mejor y más productivo entonces eso es lo que hay que cuidar no es un tema de quién es mejor ni qué camino lleguemos sino que Canadá, México y tenemos que ayudar a convencer a Estados Unidos de que esto tiene que quedarse trilateral y llegar a un resultado entre todos Por último Moisés el tema laboral todo lo que se habló del salario de las condiciones en las cuales estamos trabajando aquí en México con respecto a nuestros socios a nuestros pares allá en Estados Unidos y en Canadá ¿eso cómo va caminando? Va caminando bien recordemos que en la negociación el tema laboral principalmente se refiere a estándares y no se refiere a ningún tema de salarios los temas de salarios son temas locales son temas nacionales y no tienen nada que ver con la negociación del tratado de libre comercio en el tema de estándares vamos bien el tema laboral estaba fuera del tratado en una carta paralela que ahora se integrará al tratado y por ende tendrá una una forma exigible digamos mucho más profunda que lo que tenía antes pero otra vez tiene que ver con estándares los derechos laborales de los trabajadores los derechos sindicales los derechos a huelga los horarios que no trabajen niños etcétera eso eso va caminando pues que estés muy bien Moisés vamos a continuar vamos a continuar con mucho más aquí en Grupo Fórmula Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez y antes de la pausa muchas gracias a Moisés antes de la pausa le comento que el presidente Enrique Peña Nieto va a participar en la ceremonia de la transmisión del mando presidencial en Chile así lo fue ya notificado al Senado de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el presidente viajará a la República de Chile para asistir el 11 de marzo a la ceremonia de transmisión